Otro tipo de tejido, o en varios tipos de tejido, ¿ya? En este caso, chicos, vamos a hablar sobre la biología del corazón ¿Ya? Vamos a contar la biología del corazón Entonces, el contenido de mi ponencia, o de mi clase Vamos a ver el principio, el inicio del desarrollo cardiovascular Después, las áreas cardíacas, los campos cardíacos La formación y la posición del tubo cardíaco El asa cardíaca, el seno venoso y los cadiques cardíacos Vamos a entender todo lo principal Chicos, esto no es todo lo que hay Es solo un resumen bastante breve, ¿ya? Pero está lo más importante, ¿ya? Y con esto ustedes ya van a poder saber por qué se dan las malformaciones Congénitas cardíacas más frecuentes Ustedes ya han visto cardio, han visto malformaciones cardíacas ¿Sí? ¿Me pueden decir alguna de ellas? La más frecuente en niños Comunicación interventricular es la más frecuente en los adultos ¿No? La cianótica más frecuente, ¿cuál es? La tetralogía La tetralogía de Falote, la cianótica más frecuente La cianótica más severa y diagnosticada más tempranamente en bebés ¿Cuál es? La transposición de grandes vasos, ¿no? Acá no las he puesto, pero las voy a mencionar brevemente Si no te dé tiempo Pues bien, voy a poner un cronómetro Me han dicho que tengo hasta las nueve, a las ocho ahí Hasta las nueve, vamos Hasta las ocho y veinte, creo que Una hora nomás me han dicho Y después viene el otro grupo y tengo que repetir otro Entonces vamos a avanzar rápido Entonces chicos, ¿por qué se desarrolla el corazón? ¿Por qué en sí empieza a desarrollarse a partir de los inicios de la tercera semana? ¿Por qué? ¿No era la mitad? ¿Por qué? ¿Perdona? No era la mitad ¿En realidad se empieza a desarrollar antes de la tercera semana? Pero en sí el corazón empieza a partir de la tercera semana Unos días, unos dos o tres días después Pero todos son aproximados Entonces, si vienen los exámenes, ¿no podríamos decir? En sí la semana, porque la tercera semana tiene siete días Pero a veces nos preguntan a decir Pero es que es el inicio a mitad Pero ahí está Vamos a ver, ahorita van a entender todo Entonces, ¿por qué se desarrolla? Porque el embrión no puede satisfacer sus necesidades oxigenatorias y nutricionales Por difusión simple Porque antes de tener corazón Nosotros, que estábamos en embriones Nos nutriamos por difusión ¿Ya? Por pase de partícula Entonces se podría llamar que este es un mecanismo de adaptación ¿No? Entonces, ustedes ya saben la anatomía del corazón No les voy a decir para ahorrar tiempo Entonces Las áreas cardíacas y los campos cardiogénicos o cardíacos Hay áreas y hay campos Y esto sí se da en la tercera semana Entonces chicos Se dice Este es un embrión ¿Ya? Se dice Que a los costados de la línea primitiva Que es esta línea que está acá Chiquita A los costados Empiezan a formarse Unas células pluripotenciales ¿Qué significa ser una célula pluripotencial? ¿Qué significa? Tiene la capacidad de transformarse en cualquier otro tipo de célula Totipotenciales 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 ¿No? Entonces estas son pluripotenciales cardíacas o cardiogénicas ¿Qué quiere decir eso? Que puede desarrollarse en varios tipos de células que conforman el corazón Entonces estas áreas cardíacas que al principio están a los costados de la línea primitiva Por delante del nodo primitivo ¿Ya? Por delante del nodo primitivo ¿Cuál es el nodo primitivo? Es este ¿No? Migra A cranealmente O cefálicamente Hacia arriba Hacia su polo craneal o cefálico ¿No? Pero antes de emigrar ¿Ya? Chicos Están En el Mesénquima O mesodermo Lateral ¿No? ¿Cuál es el mesénquima o mesodermo lateral? Todo esto que está acá ¿No? Entonces Acá se encuentran Las áreas cardíacas Acá las podemos ver ¿No? Este es un corte Pero van migrando Hasta el polo cefálico Y se vuelve Una vez que emigran Se vuelven los campos cardiogénicos ¿Ya? Cuando está abajo A los costados de la línea primitiva Es área Cuando migra Hacia el polo cefálico Se convierte en un campo cardiogénico ¿No? Entonces ¿Area? ¿Area? ¿Area Cuando está cerca a la línea primitiva Y cuando migra el polo cefálico Adquiere Una Conformación en herradura En herradura Como en U invertida ¿Ya? En herradura Entonces Se puede ver Que está lateral Pero también podría estar central Depende de la zona En donde tú hagas el corte ¿No? Entonces Por eso que ustedes ven acá A los costados ¿No? Acá podemos ver un cordión Un cordón angioblástico Que son los primordios Y un celoma pericárdico Que es una pequeña cavidad pericárdica ¿No? Este celoma pericárdico Ya vamos a ver después Que se va a volver En lo que es el pericárdio en sí ¿No? Y este Este Cordón angioblástico Vamos a ver que se va a unir con el otro Poco a poco Y se va a volver Todo lo que es el resto del corazón ¿No? Entonces Podemos ver acá Como es En forma De herradura Podemos ver que hay partes En donde está lateral Pero hay partes En donde está Central Y están juntos ¿No? Esto de acá El celoma pericárdico Y el cordón angioblástico Depende de donde lo veas ¿No? Acá Esta parte de acá La estamos viendo acá Y se encuentra Anterior A la membrana Orofaringia Que después Se vuelve Nuestra boca Entonces podría decir que Cuando éramos Embriones Nuestro corazón Estaba adelante De nuestra boca Y de nuestro cerebro Y de todo eso Estaba adelante ¿No? Entonces chicos Acá esta es otra vista ¿No? Y podemos ver que Mientras va pasando el tiempo Recuerden que esta es la tercera semana Van pasando en los días Tercera semana Dos días Tercera semana Tres días Tercera semana Cuatro días Hacia la cuarta semana ¿No? Entonces va a haber una progresión El tejido no se va a quedar ahí Hay grandes cambios en poco tiempo Cuando somos entrenadores ¿No? Entonces Lo que era Este El cordón angioblástico ¿No? Que era un acúmulo de células De células Se vuelve el tubo cardíaco Un pequeño tubo cardíaco ¿No? Hay un lumen ¿No? Pero sigue estando lateralmente ¿Ya? Sigue estando lateralmente El celoma pericárdico Que es la futura cavidad pericárdica Se va ampliando ¿No? A los costados ¿Ya? Entonces chicos Acá le he puesto unas flechas ¿No? Para que vean que El movimiento De este De este mesénquima O mesodermo Es Lateral Pero hacia ventral ¿Por qué? Porque va a tratar de Juntarse Poco a poco se va juntando ¿Ya? Los tubos cardíacos Su objetivo es De lo que eran dos Ser uno ¿Ya? Ser uno ¿Ya? Entonces Se vuelve Y todo Y todo lo que era El celoma pericárdico Se vuelve más amplio Y también se va juntando Se junta el celoma pericárdico Se junta en los tubos cardíacos ¿Ya? Y Está suspendida Solo por una Pequeña membrana Que se llama Mesocardio Dorsal ¿Ya? Mesocardio Dorsal ¿Ya? Entonces Hasta ahorita Todos estamos entendiendo Que se va juntando ¿Verdad? Ahora La parte Interna Que tapiza El lumen De este tubito Es endotelio ¿Ya? Que después Se desarrolla En endocardio ¿Ya? Y la parte Más externa Es Tiene células Mioblásticas O sea Forman Tejido muscular Que luego se vuelve El miocardio ¿Ya? Pero no están juntas En un principio Están divididas Están separadas Por una sustancia Gelatinosa Que se llama La gelatina cardíaca Esta gelatina cardíaca Es una matriz Extracelular Rica en ácido Y alurónico ¿Ya? Rica en ácido Y alurónico Y todo El celoma Pericárdico Luego se va a volver En el pericarno ¿Ya? Es lo que va a suceder En el pericarno Entonces De lo que eran Dos tubos Endocárdicos Y miocárdicos Ahora se vuelve Un solo tubo Cardíaco Primitivo Que sería esto Un tubo Cardíaco Primitivo ¿No? Entonces acá Tenemos al tubo Cardíaco Primitivo Que después El mesodermo El mesocardio Dorsal Que lo suspendía ¿Ya? Se atrofia Se desprende ¿Ya? Se desprende Y todo lo que es El celoma Este Pericárdico Se une Y tiene la forma De una dona ¿No? Este es un espacio Una cabrida Con líquido ¿Ya? Entonces Acá parece que está flotando ¿No? Está flotando en la nada Pero no Porque acá lo estamos viendo Transversalmente ¿Ya? Si lo viéramos Agitalmente Así como esto Vemos Que en realidad Es un tubo largo ¿Ya? Vemos que en realidad Es un tubo largo Y que está suspendido Por su extremo Cefálico Y también por su extremo Caudal ¿Ya? Entonces Este es el tubito Que vemos acá ¿Ya? Este es el tubo ¿Ya? Cranial Y sagital ¿No? Entonces Al principio Chicos ¿Se acuerdan Que les dije Que estaba Nuestro corazón O los primordios Cardiogénicos Estaban Arriba De nuestra cabeza O de nuestra boca Acá lo podemos ver Esta es la membrana Orofaringia Esto de acá Es lo que se va a volver El prosencefalo Y así se ubica ¿Se acuerdan Que hemos visto El sistema nervioso central De embriología también? Esto es lo que se vuelve El prosencefalo ¿Ya? Entonces El embrión Va a hacer un plegamiento Longitudinal Y cefalocaudal Se va a doblar Y va a crecer ¿No? Entonces El corazón Se mueve Por delante Del intestino anterior Este es el intestino anterior ¿No? Entonces el corazón Se mueve Se mueve Por delante ¿Ya? Este es delante Y este es atrás Del intestino ¿Ya? Y debajo De la membrana Orofaringia Entonces Podríamos decir Que está a nivel Del cuello Entre paréntesis ¿No? Obviamente Que ahí Ya está El intestino Esa parte Sería el esófago Del intestino ¿Ya? Todo lo que está acá Acerca La membrana Orofaringia Que sea el intestino Al principio Se vuelve Esófago Porque son los primordios Del intestino anterior ¿Ya han visto? Intestino anterior Intestino medio Intestino posterior ¿Verdad? Entonces Pero mientras Se va plegando Mientras va creciendo ¿No? Vemos que Ya En sí Hay un encorvamiento Céfalo-caudal ¿No? Y el corazón O los primordios Cardiogénicos Pasan a estar En el tórax O en la parte Donde debería estar Dentro del tórax Por debajo ¿No? De la membrana Orofaringia Y debajo del Esófago ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque nuestro corazón ¿Dónde está? ¿Está antes del esófago O está debajo del esófago? Bueno Depende De cómo lo vea Pero ya debería estar En la zona Donde Anatómicamente Corre ¿No? Por delante Del esófago Entonces Chicos Acá Hemos visto Que había dos tubos ¿Verdad? Dos tubos endocárdicos Con celomas ¿No? Y esos dos tubos Son estos Al principio Están separados ¿Ya? Y se van uniendo Acá hemos visto Cómo se van uniendo ¿Verdad? Se van uniendo Hasta que se vuelve Un tubo cardíaco primitivo Acá se está uniendo Se vuelve Un tubo cardíaco primitivo ¿Ya? Entonces Una vez que se vuelve Un tubo cardíaco primitivo Se divide en porciones Chicos ¿Ya? Y empieza Desde el seno venoso Los cuernos del seno venoso O las astas del seno venoso Seno venoso Aurícula primitiva ¿Ya? Ventrículo Después que Pulvo Y tronco Tronco arterioso ¿Ya? Tronco arterioso Entonces Este Ahora Esto de acá Esto de acá Se podría llamar El tracto de salida También del corazón Entonces podemos ver Que las venas Van O la sangre venosa Va de abajo Hacia arriba Al principio Porque sigue siendo Un tubo ¿Ya? Un tubo Al día Del 23 En adelante El 28 ¿Ya? Entonces ya se activa Lo que es El nodo sino auricular ¿No? Más o menos En el seno venoso Por el área del seno venoso O sea por debajo Pero no va a estar Por debajo Ya vamos a ver Cómo va a cambiar esto ¿No? Entonces Desde el día 23 Al 28 Se va a dar Este plegamiento Que vamos Que les voy a explicar Ahora Entonces chicos ¿Cuál es la porción Cefálica Y cuál es la porción Caudal De este corazón? ¿Cuál es cefálico? Cefálico es el tronco arterioso Arriba El bulbo El tronco arterioso El tracto de salida ¿Verdad? Cefálico ¿Y caudal? Cuerno del seno venoso Seno venoso Y los dos cuernos Del seno venoso ¿Ya? Entonces chicos Muchos no entienden Cómo se mueve Aquel corazón Yo les voy a explicar La porción cefálica ¿Ya? Esta parte De acá De arriba Se mueve Ventral Hacia adelante Se viene Ventralmente Hacia adelante ¿Ya? Siente mi cabeza Así ¿Ya? Se mueve Ventral Caudal No solo hacia adelante Sino hacia abajo También Ventral Y caudal ¿Ya? Y esta porción cefálica Se va hacia La derecha Entonces se movería Ventral Caudal Y hacia la derecha ¿Ya? Ventral Caudal Y hacia la derecha Así Entonces Más o menos Cuando yo estaba estudiando Esto para enseñarles Hacia este movimiento ¿No? Hacia abajo Y hacia la derecha La porción de arriba Se iba a ventral Caudal Y hacia la derecha ¿Ya? Y la porción Caudal ¿Ya? La porción caudal Que en realidad Debería ser El seno venoso Y las aurículas ¿Ya? Se mueve Dorsal O sea Hacia atrás Pasa Hacia atrás Cranial O sea Hacia atrás Hacia arriba ¿Ya? Hacia atrás Hacia arriba Y el lado izquierdo Entonces la porción Cefálica Se mueve Hacia abajo Y hacia la izquierda Y la porción Hacia la derecha Hacia la derecha Y la porción Caudal Se mueve Hacia arriba Hacia atrás Y hacia la izquierda ¿Ya? Entonces Tendría esta conformación Chicos Por eso Es que los ventrículos Pasan a estar Atrás Las aurículas Pasan a estar atrás Y el ventrículo Pasan a estar adelante ¿Ya? Las aurículas Pasan a estar atrás Y el ventrículo Pasan a estar Adelante ¿Ya? Entonces Entonces La parte caudal Que es el seno venoso Y la aurícula ¿Ya? Se mueve Hacia atrás Dorsalmente Hacia atrás Hacia arriba ¿Ya? Y hacia la izquierda ¿Ya? Entonces Acá podemos ver Los cuernos Los cuernos Del seno venoso Y el seno venoso Está siendo tapado Por el ventrículo Primitivo Los senos venosos Y la aurícula Y la aurícula va a estar Y la aurícula va a estar Atrás Entonces más o menos Va a ser así Si es un corte sagital Entonces El ventrículo va a estar Acá arriba Y la aurícula Se ha movido Se ha movido caudal O sea Hacia atrás Hacia arriba Cranial Y hacia la izquierda Entonces la aurícula Puede estar arriba Y los cuernos Del seno Puede estar atrás ¿Ya? ¿Quién puede estar Adelante y abajo? El ventrículo Y el tracto de Salida Entonces así es La conformación Y ese es el movimiento ¿No? Se llama La formación De la asa cardíaca Entonces Mientras van pasando Los días Este día es Un poco posterior Pero es más o menos Para que vean El tracto de salida El bulbo ¿Ya? El tronco arterioso El bulbo El tronco arterioso Esto Todavía no se ha dividido En En tronco pulmonar Ni en aorta Si no Está en arcos faringios Todavía ¿No? Pero se ve que el ventrículo Está acá Y las aurículas Pasan a estar atrás Arriba ¿No? Después Acá al principio Hay una aurícula primitiva Pero vamos a ver Cómo la aurícula Se va a dividir En la aurícula derecha Y en la aurícula izquierda Pero pasa a estar atrás De arriba ¿No? Entonces es importante Que ustedes recuerden Este movimiento del corazón Ahora Si falla Este plegamiento La formación De esta asa cardíaca ¿Qué enfermedad Se ¿Qué enfermedad Vendría? Hay una malformación Dextrocardia Dextrocardia Si no se pliega Hacia la izquierda Si se pliega Hacia la derecha Vendría Dextrocardia ¿No? El plegamiento ¿No? Ahí va una malformación ¿No? Entonces Al final de la cuarta semana Ya estamos avanzando Al final de la cuarta semana Este Obviamente El corazón Ya va a tener Contracciones coordinadas Que van a resultar En un Flujo Sanguíneo Unidireccional Pero muy simple Porque no hay Válvulas No hay estrechamientos Muy importantes Todavía no se divide Este La aurícula primitiva En dos En la aurícula derecha En la aurícula izquierda El ventrículo Todavía no se divide Y no hay Septación Todavía ¿No? Simplemente la sangre Pasa como si estuviese Pasando por un tubito ¿Ya? Entonces Vamos a pasar a hablar Sobre el seno venoso ¿Ya? El seno venoso Chicos Es esta parte de acá Es el inicio ¿No? Los dos cuernos venosos Que en realidad Ahí desembocan Tres venas Muy importantes No vamos a hablar Del desarrollo De esas venas Pero tienen que saberlas La vena Cardinal Común La vena Viterina Y la vena Umbilical Las únicas Que traen Sangre oxigenada Que vienen De la placenta Son las venas Umbilicales ¿No? Las venas Viterinas Traen Sangre desoxigenada De lo que va a ser El futuro Este Intestino ¿Ya? Hay una Este Parte Justo por la cuarta semana En la que El intestino Se hernia Se sale De lo que es El cuerpo Y se va Hacia La vesícula Umbilical Y después regresa Entonces todo esto Que está lleno de sangre De lo que es Del intestino Trae sangre desoxigenada Y las venas Cardinales Que en realidad Son las más Grandes ¿No? Las más importantes Traen sangre De lo que es La futura Cabeza Y el dorso Y el cuello ¿No? Las venas Cardinales Pero todas Desembocan En el seno Venoso En las dos Astas En los dos Cuernos Cuerno Cuerno Del seno Venoso Derecho Y cuerno Del seno Venoso Izquierdo ¿No? Entonces Acá vamos a ver Lo que es la formación La formación del seno Venoso ¿Ya? Chicos Acá lo estamos Haciendo por partes Pero en realidad Ustedes saben que todo es Relativamente Simultáneo ¿No? Simultáneamente ¿No? Entonces Al inicio de la cuarta semana ¿Ya? Se va formando El seno Venoso Al principio La apertura Del seno O la abertura Del seno Venoso Está en el centro Justo en el centro De lo que es La aurícula primitiva Justo en el centro Y las astas Son grandes Y están Equidistantes Su tamaño Es equitativo ¿Ya? Son Insimilares O iguales O gemelas Se podría decir ¿No? El hasta Derecha El hasta Este ¿Cuál es la derecha? Este es la derecha Y este es la izquierda ¿Ya? Entonces Acá podemos ver Que viene La cardinal común De la cabeza Cuello Y el dorso Que vienen Las vitelinas ¿No? Y las umbilicales ¿Ya? Pero mientras va pasando El tiempo ¿Ya? Mientras va a pasar Del tiempo Más o menos Durante la quinta semana O sea Pasa más o menos Una semana Esta conformación Va cambiando ¿Ya? La apertura Del seno venoso Ya no está Al centro Sino Que migra Hacia la derecha ¿Y por qué Migra hacia la derecha? Porque Va a haber Un predominio De sangre Un shunt ¿No? Un cortocircuito De izquierda A derecha Se va a formar Un cortocircuito De izquierda A derecha Y eso va a hacer Que el lado derecho Venoso Tenga Más importancia ¿Ya? ¿Y cuál es el shunt? Que hace Es entre las venas Cardinales Anteriores Hay un shunt ¿Ya? Un cortocircuito Una anastomosis Se podría decir ¿No? Y también Se van a obliterar ¿Ya? Varias venas Del lado izquierdo Las venas umbilicales Las venas vitelinas Izquierdas Se degeneran ¿No? Entonces Eso va a hacer Que el lado derecho Va a predominar El lado derecho Predomina Entonces Chicos Eso hace Que también La El hasta Venoso Hasta del seno venoso Izquierdo También Se degenere Y se achique Antes Eran iguales Grandes Las dos Pero ahora El lado derecho Está más grande Y miren acá El hasta izquierda Se achicó Se involucionó Se degeneró Un poquito ¿Ya? Pero es importante Saber esto ¿Por qué? Porque Estas venas primitivas Van a pasar a ser Venas Que nosotros Ahora tenemos Por ejemplo Esta anastomosis Que causó Todo el cambio ¿No? Que es la anastomosis Entre la vena cardinal Anterior izquierda Y derecha Pasa a llamarse La vena Brachiocefálica Izquierda Esta anastomosis Pasa a ser La vena Brachiocefálica Izquierda ¿Ya? Después La vena cardinal Anterior Con la unión De la vena Cardinal común La vena cardinal Anterior Que viene De la cabeza Y el cuello Y la vena Cardinal común Es donde Desembocan La anterior Y la posterior Pasa A ser La vena Cava Superior ¿Ya? Vena cardinal Anterior Más vena cardinal La vena Cava Superior ¿Ya? La vena Cardinal Posterior Derecha Que viene Del tronco Del cuerpo Pasa a ser La raíz De la vena Ácidos Y hemiácidos ¿Ya? Y la vena Cava Este Que era La vitelina Derecha Pasa A ser La vena Cava Inferior ¿Ya? Entonces Son unas Transformaciones Ya en el adulto ¿No? Y Una cosa Muy importante Que suele ser Pregunta de examen ¿No? ¿De dónde Emerge El seno Coronario De dónde Emerge El seno Coronario De la Asta O del Cuerno Izquierdo Del seno Venoso ¿No? Va a involucionar Entonces Acá tengo una Imagen ¿No? Este Era el Seno O el Cuerno Del seno Venoso Izquierdo Que pasa a ser El seno Coronario Entonces Ese lado Lado Izquierdo Pasa a desarrollarse En las venas Coronarias ¿Ya? En las venas Coronarias ¿No? Entonces Acá tenemos La vena Cava superior La vena Cava inferior ¿No? La vena Ácidos Ya no Entra En el corazón ¿Ya? Ahora El seno Venoso Tiene un Epiterio Liso Todo lo que es Venas Es liso ¿Ya? Un epiterio Liso ¿No? Entonces Esta parte De la vena Cava Que al principio La vena Cava superior Que al principio Estaba afuera De lo que es El miocardio Y del endocardio Se Incorpora A la pared De la aurícula Derecha ¿Ya? Entra Se vuelve Parte De la pared ¿Ya? Se vuelve Parte De la pared Y Se forma El sinus Venarium ¿No? Sinus Venarium Así se llama O el seno Venoso ¿Ya? Ahora El resto Del tejido De la aurícula Es trabeculado Es ácido Es roboso Pero esa parte Del corazón Que incluso Si ustedes ven Un corazón Ahora Dice Cava Hay una parte Lisa Y hay una parte Rugosa Esa parte Lisa Ustedes ya saben Que ha venido De todo esto De las venas De la vena Cava superior Primitiva ¿No? Y Está demarcado Por la cresta Terminal ¿Ya? La cresta Terminal Que es adentro Más o menos Por el endocardio Hay una cresta Que limita El sinus Venarium De El De la aurícula Trabeculada ¿No? Y también El surco Terminal Que es por fuera ¿Ya? Ahora Hemos visto La formación Del seno venoso Vamos a ver La formación De los tabiques ¿Ya? Entre la mitad De la cuarta Y el final De la octava semana Dura más o menos Cuatro semanas ¿Ya? Entonces chicos Se va a formar El tabique AB Aurículo ventricular Se va a formar El tabique De la aurícula Porque la aurícula Está dividida En aurícula Derecha Aurícula Izquierda Se va a formar El tabique Ventricular ¿Ya? Y el tabique Aorto pulmonar ¿Ya? Entonces Vamos a empezar Con el tabique Aurículo Ventricular Tabique AB Esto de acá Es la aurícula Primitiva Y este es el Ventrículo primitivo Al final De la cuarta semana La parte Que está Entre la aurícula Y el ventrículo Se va a estrechar ¿Ya? Es la primera estrechez Que sucede Se va a estrechar Porque todo estaba Súper dilatado Pero esa parte Se va a hacer Como un cuellito ¿Ya? Y ¿Se acuerdan Que les dije Que el endotelio Que tapiza Por dentro Y los miocitos Que están por fuera Están divididos Por una gelatina Una sustancia Gelatinosa Que es de un Que se llama La gelatina Cardíaca Esa gelatina Cardíaca Se va A volver Los cojinetes Endocardicos ¿No? Va a cambiar Ya no va a ser Ácido diagrónico Sino va a empezar A volverse Un tejido Tejido más Este Más fuerte Más Más estructural Se podría decir ¿No? Y Se va a ir Juntando Y durante la quinta semana Estos cojinetes Endocardicos ¿No? Estos cojinetes De acá Se van a Fusionar Y van a dividir Lo que es la aurícula Del ventrículo Ese es el tabique Aurículo ventrículo Entonces En un corte sagital Podemos ver Que acá no pasa nada ¿Verdad? Pero si lo cortamos Cranialmente Podemos ver Que van a haber Dos aperturas ¿Ya? Una apertura Lado derecho Y una apertura Al lado izquierdo Ya se va Más o menos Se va viendo Como un corazón ¿No? Entonces Es así Como se forma El tabique Aurículo ventricular De la gelatina Cardíaca ¿Ya? Más o menos La cuarta Y la quinta semana En la quinta semana Los cojinetes Endocardicos Se van a funcionar Así ¿Ya? Pero Obviamente Va a haber un paso Al lado derecho Y al lado izquierdo ¿Verdad? Ahora El tabique De la aurícula común ¿Ya? Esto es muy importante La aurícula Está dividida en dos En aurícula derecha Y en la aurícula Izquierda ¿No? ¿Qué pasa Si ese Si hay una comunicación Si es que no se forma Bien el tabique ¿Cómo se llama eso? Es una malformación Que es súper fácil De llamar Se llama comunicación Interauricular Interauricular ¿Verdad? Entonces Chicos Al final de la cuarta semana Se divide La aurícula primordial En derecha Izquierda Esto sucede Al final de la cuarta semana Y se va a formar El septum primum Que ahorita les voy a explicar Y el septum secundum Cuando yo digo septum Ustedes imagínense Como una pared O una cortina ¿Ya? Una pared o una cortina Que divide algo ¿No? Entonces Vamos a ver Que se va La pared Este Craneadocefálica De la aurícula Y la parte De los cojinetes Endocárdicos Que va a dividir La aurícula Del ventrículo Va a ir creciendo Uno hacia abajo Y el otro Hacia arriba ¿No? Este es la Este es cranealmente Como si me cortaran así Y este es agital Como si me cortaran así ¿No? Entonces acá podemos ver Que va creciendo Oblicuamente Va creciendo De arriba Hacia abajo Pero de forma Oblicua ¿No? Va creciendo así ¿Ya? Y va a ir Dividiendo Pero va a dejar Un pequeño espacio Por debajo Por esta Por esta zona Este espacio Se llama El foramen Primum Primum Foramen primum ¿Ya? El foramen primum Es el primero Primum ¿No? Es el primero Que sale ¿Ya? Entonces si le preguntan ¿Cuál es la primera Comunicación Que hay entre El aurícula Entre los aurícula El foramen primum ¿Ya? El foramen primum Y sucede Entre la quinta Entre la quinta semana Quinta semana ¿No? Entonces se va formando El foramen primum Pero al mismo tiempo Van a ver En el septum primum Van a ver Unas perforaciones Como unos agujeritos ¿Ya? Que son Este En realidad Estas células Están sufriendo Un proceso De apoptosis De muerte Programada Para que haya Más comunicación ¿No? Al principio Solo había La comunicación En el foramen primum ¿Ya? Porque es necesario Que la sangre pase ¿Por qué? Porque la sangre Llegaba al seno venoso De una vena En particular La vena Un binical Que trae sangre Rica en oxígeno Y Necesita que pase Hacia el otro lado Hacia el ventrículo Perdón Hacia la otra aurícula Para que pueda ir Al resto del cuerpo En la sangre fetal ¿No? Si esto no hubiese El feto Automáticamente se muere Entonces Mientras hay el foramen primum Las pequeñas apoptosis O degeneraciones De este tejido Del septum primum Van haciendo Que haya agujeritos ¿No? Y va a poder pasar Sangre oxigenada ¿No? Entonces Después Más o menos A la quinta y sexta semana Vamos a tener El foramen primum Que es este agujerito De aquí abajo Pero vamos a poder Tener el foramen secundum Que es causado Por estos agujeritos Por estos agujeritos ¿No? Va a pasar sangre Por ambos lados ¿Ya? Pero más o menos Al final de la sexta semana La parte de las almohadillas Que hemos visto acá Las almohadillas O los cojinetes endocárdicos Va a ir creciendo Y va a unirse Y va a cerrar El foramen primum O sea El foramen primum Se cierra por completo Ya no hay pase ahí ¿Ya? Y solo va a estar El foramen Secundum ¿Ya? Entonces Chicos Todo esto El foramen primum Y el foramen secundum Es En el septum primum En la primera pared En la primera cortina Que aparece Hasta ahorita No es No es ¿Recuerdan que les dije La primera cortinita? No Ahí van a estar Los dos agujeros ¿Ya? No se confundan Ahí van a estar Los dos agujeros Pero Más o menos Simultáneamente También Entre la quinta Y la sexta semana Va a crecer Otra cortinita Va a crecer Otra pared ¿Se acuerdan que el foramen primum Creció de este lado Hacia abajo Oblicuamente ¿Ya? El septum secundum Que es la segunda Paredcita O cortinita Va a crecer De este lado Así ¿No? Al opuesto Opuesto ¿No? Entonces Acá podemos ver ¿No? El septum secundum En desarrollo Crece Desde arriba Hacia abajo ¿No? Aquí está creciendo ¿No? Va a ir creciendo En forma de semiluna ¿Ya? En forma de semiluna Acá podemos ver Que va creciendo Acá va creciendo Hasta Que va a ocluir Casi por completo El foramen secundum ¿Ya? Casi 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 lo ocluir Y Va a persistir Lo que es La parte inferior Del septum Primo Entonces Esto ¿Cómo se ¿Cómo se vuelve esto? Se vuelve Una porción Del septum secundum Que es la De arriba Que va hacia abajo Y va a haber Una porción Del septum primum Que es de abajo Hacia arriba Y va a haber Una pequeña Comunicación A través del Este El foramen Este Secundum Que después Se vuelve El foramen Oval Cuando ya está Desarrollado El septum secundum Y el septum primum Cuando los dos Ya están desarrollados ¿No? Esto ya se vuelve El agujero O el foramen Oval Foramen Es agujero ¿No? Entonces Foramen primum Sería agujero Primero Foramen secundum Sería agujero Segundo ¿No? Y el foramen Oval Ya sería el tercer Agujero El final ¿Ya? Entonces Vamos a ver Que la sangre Pasa Oclicuamente Empujando El foramen Primum ¿No? Porque la presión En la circulación Fetal Es mayor Es mayor en la aurícula Es mayor en la aurícula derecha Que en la aurícula izquierda Entonces empuja Es como empujar la puerta Para que pase algo ¿No? Entonces acá tenemos un esquema ¿No? Esta es la aurícula derecha Y esta es la aurícula izquierda El foramen primum El vestigio que quedó Que se vuelve una válvula ¿No? Una válvula Que se abre Y se cierra Se abre Y se cierra Si entra la sangre Y la empuja Se abre Si ya no hay sangre Y ya no hay presión Se cierra Entra la sangre Se abre ¿No? Y la sangre De la izquierda Hacia la derecha No puede pasar Porque la cerraría ¿No? Porque es una válvula La válvula es unidireccional ¿No? Pero este es más rígido El foramen Secundum es rígido El foramen primum Es un poco más flexible ¿No? Esta es la puerta y válvula ¿Ya? Entonces La sangre pasa de acá Del seno Venoso Que está acá En la aurícula derecha Hace la aurícula izquierda Abriendo La válvula Del agujero oval ¿No? Y cuando ya no hay sangre Se cierra ¿No? Y la sangre no puede ir Retrógradamente No puede haber Reforgitación Porque esta válvula La presión es mayor En la aurícula izquierda ¿Cuánto ya me pasa? La presión es mayor En la aurícula izquierda ¿Ya? Entonces Como hay Como se aperturó Se podría decir La circulación pulmonar Etcétera Las presiones son mayores En el lado izquierdo Porque el corazón Tiene que ejectar Esa sangre ¿No? Entonces Acá va a haber Mayor presión Y como les dije Esta es una válvula Unidireccional La presión va a ser Que el septum primum Que es este de acá Que era la válvula Se pede al septum secundum Y por contacto prolongado Pues esa zona Se va a unir Y se va a cerrar El foramen Lo que había El foramen oval Y se vuelve La fosa oval Que ya es un vestigio Del foramen oval Ahora Acá ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Si el septum primum Es chiquito O si el septum secundum Es chiquito No crece ¿Y qué pasa? Si es que no hay Contacto entre el septum primum Y el septum secundum No va a haber Este contacto acá Imagínense que Lleguen hasta acá nomás Entonces No va a poder estirarse Para agarrar esta parte De arriba y cerrarse ¿Verdad? No Entonces Va a haber Una comunicación Entonces Es así Como se forman Las comunicaciones Interauriculares ¿Y cuál es La más frecuente? La del septum secundum ¿Ya? La del septum secundum O sea Que el septum secundum Sea cortito Y el septum primum No llegue al septum secundum ¿Ya? Ese es El 75% De los casos De la CIA Es por eso ¿Ya? Pero Lo normal es que Este se cierre ¿Y este es cianótico? O no cianótico Ah cianótico Ah cianótico Muy bien Ah cianótico ¿No? ¿Por qué? Porque si refurgita Sería sangre Sería sangre Oxigenada No habría problema ¿Verdad? No habría problema ¿Por ahí? No, no, no Acabo de refurgir Porque si refurgita Sería sangre oxigenada ¿No? Si yo refurgito Sangre oxigenada Por eso El tabique ventricular Que es algo similar ¿Ya? Es algo similar ¿No? Entonces Primero Tenemos que saber Que los ventrículos Van a crecer Por dilatación Y por proliferación De los mioblastos ¿Ya? Se crecen En esta dirección Van creciendo Porque nosotros sabemos Que los ventrículos Son más grandes Que las Y más gruesas Que las aurículas ¿Verdad? Esto es El canal AB Que ya hemos visto Cómo se forma Este El septum Interauricular Que también ya hemos visto Con su foramen oval ¿No? Y vamos a ver Que más o menos En la sexta Hasta la séptima semana El tejido Va creciendo ¿No? Y se va a formar Un tabique Interventricular Pero no se va a cerrar Por completo Se va a quedar abierto Hasta la séptima semana Y va a haber Un agujero Interventricular ¿Por qué? Porque para la formación De este tabique Ventricular Se forma En dos Pasos A través de dos Porciones Una porción Que es netamente Muscular A través de los Miocitos De los Mioblastos ¿Ya? Que simplemente Y puramente Es la proliferación En esta área De mioblastos De miocitos De músculo Pero Hay otra parte Que es la porción Membranosa Y la porción Membranosa Es la que nos va a dar Problemas Porque Suele Haber las comunicaciones Interventriculares ¿Verdad? C y B ¿No? Y es Más que todo Por esta porción Membranosa ¿Por qué? Porque cuando se forma Cuando se Este es otro grupo Ya No hay nadie Todavía ¿No? Ya voy a terminar Entonces La porción Membranosa Es la que nos va a dar Problemas ¿Por qué? Porque la porción Membranosa Se forma De otras Estructuras ¿Ya? Acá Hasta la séptima Semana Hay un agujero Interventricular ¿No? Este se cierra Al final de la séptima Semana Con la formación De la porción Membranosa Al completarse El tabique Del cono O del vulvo Cardiaco Entonces ¿Dónde está El vulvo Cardiaco Y dónde está El O el vulvo O cono Cardiaco Está en el Tracto de salida ¿Verdad? Está justo Debajo Del tronco Arterioso ¿Verdad? Que se vuelve El tronco Pulmón Entonces Vamos a ver Hay tres Porciones Chicos Que forman La porción Membranosa Este chiquito Se forma Por tres Porciones La cresta Vulvar Izquierda La cresta Vulvar Derecha Y un cojinete Endocárdico Que es este Coginete Endocárdico ¿No? Entonces A ver Sé que no me están Entendiendo Acá Seno venoso ¿Ya? Vamos por pasos Seno venoso Aurícula Ventrículos ¿Verdad? Bulbo Bulbo Y tronco ¿Verdad? Sí Entonces Este bulbo Esta parte Del bulbo Cardiaco Va a formar Unas crestas Que son como Unos pliegues Adentro Que son como Unos pliegues Que van a salir Así Como unas Cortinitas ¿Ya? Unos pliegues Y este de acá Es la parte Del septum ¿No? Del 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 tabique Interversicular Entonces Eso de ahí La unión De las crestas Bulbares Izquierdas Derechas Y el cojinete Endocárdico Que es esto De acá Va a formar La porceliombranosa Yo sé que no me han Entendido Vamos a pasar Al otro ¿Por qué? Porque acá Casi me van a entender El tabique Aortopulmonar ¿No? Chicos Ya esta es la parte final Ustedes saben Que Del ventrículo Izquierdo ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde fluye La sangre? A la orta A la orta Y del ventrículo Derecho A los pulmones Entonces Tiene que haber Una división De los ventrículos Porque al principio Los ventrículos Están relativamente Comunicados Unidos Y el tracto De salida Era un solo Tracto Un solo Tracto ¿Verdad? Por el vulvo Cardiaco Y el tronco Pero va El vulvo Se va Va a formar Unas crestas Y esas crestas Van a Dividir Lo que es Para el tracto De salida Hacia la orta Y el tracto De salida Hacia el tronco Pulmonar ¿Ya? Vamos a ver acá Y estas son Las crestas Acá está Otra vez Ventrículo Vulvo Y tronco El tracto De salida Es uno solo Hacia los Arcos Faringios Tracto De salida Es uno solo ¿Ya? Pero no tiene que ser Uno solo Tiene que haber Dos tractos De salida Un tracto Hacia la orta Y un tracto Hacia el tronco Arterial pulmonar ¿Verdad? Entonces ¿Cómo va a suceder eso? Fácil Se va a dividir En dos Y para dividirse En dos Tiene que haber Un tabique ¿Verdad? Así como El ventrículo Se divide en dos Así como La aurícula Se divide en dos La parte del vulvo Cardiaco Y del tronco Arterioso También se divide en dos Y es así Miren Este corte Es el tres ¿Ya? Es la parte del vulvo A este nivel Sigue siendo el vulvo Y a este nivel Ya es tronco Es esto ¿No? Entonces chicos Van a ver algo Muy curioso Las crestas Van a crecer acá Horizontalmente Mira De vertical Hacia medial Se van a unir Y van a dividir En anterior Y posterior Pero A este nivel Las crestas Van a crecer De cefálico A caudal O de caudal A cefálico De arriba Hacia abajo Y se va a dividir En izquierda Y derecha Pero arriba Tronco arterioso Va a ser nuevamente Horizontal Y todo esto Es unido ¿Ah? Todo esto Es un solo Conducto O son dos Conductos Entonces Imagínense En 3D ¿Cómo se vería esto? Haría un Un helicoidal Un helicoidal Un espiral Hacia arriba ¿Verdad? Y en realidad Hay una rotación De 180 80 grados Y va a formar esto Miren acá Posterior Esto se vuelve La horta Tronco pulmonar La horta Pasa a estar A la izquierda Tronco pulmonar A la derecha Y la horta Y la horta Pasa estar Anterior O ventral Y el tronco pulmonar Posterior O dorsal Y se va a dividir En dos Estos pliegues O crestas Se vuelven En un septo Y el septo Divide Y se va a dividir Es por eso Que la horta Y el tronco pulmonar Giran entre sí ¿Ya? Entonces El tracto Las crestas Tronco conales Que es Tronco O cono O bulbo El bulbo También se llama cono Tronco conal Estas son las crestas Tronco conales ¿No? Las crestas Tronco conales Se fusionan Miren Acá ya se fusionaba ¿No? El tabique divide Al cono El cono Es también llamado El bulbo Que era esto Supuestamente En un conducto Anterolateral O sea Hay una porción Anterior Y hay una porción Lateral Para el tracto De salida Del ventrículo Derecho Y una Posteromedial Para el tracto De salida Del ventrículo Izquierdo Entonces ¿Quién sale Por el ventrículo Izquierdo? La horta Hacia la A horta Entonces la horta Sería Posteromedial ¿Y quién sale Por el ventrículo Derecho? Tronco Pulmonar Sería Anterolateral ¿No? Entonces Al formarse Estos Estas crestas Estas de acá Son las crestas Que son estas Que no entendieron ¿No? Entonces Estas crestas Van a ¿Dónde estoy? Acá Las crestas Van a formarse Y van a venir Hasta aquí abajo Y lo van a dividir En un tracto De salida De este lado Y un tracto De salida Del otro lado Pero no van a permitir Que la sangre Entre los ventrículos Se una ¿Ya? Entonces Por eso Es que La parte De la porción Membranosa ¿No? Que falta La porción Membranosa Está formado Por una parte De la cresta vulvar Izquierda Que sería La cresta vulvar Izquierda Una parte De la cresta vulvar Derecha Que sería La cresta vulvar Derecha Esta de acá Que pasa a ser Esta ¿No? Y el cojinete Endocárdico Que pasa a ser Esto Este es el cojinete Y esta parte ¿No? Entonces Todo como que Se juntaría ¿No? Entonces Chicos ¿Ya me entendieron? Ahora sí Ahora sí Ya Entonces Chicos Entonces La sangre Pasa por la aorta Y daría Helicoidalmente Y esta sangre Que viene Del ventrículo derecho Hacia el tronco Pulmonar Y se vuelve esto ¿No? Estas son las crestas Y al final Se divide ¿Ya? Entonces Chicos Entonces Una última pregunta Porque ya me están esperando ¿Qué pasa Si no hay Esta división Y si solo es Recto No hay Este giro En 180 grados No hay esto Solo hay un lado derecho Y un lado izquierdo ¿Qué pasaría? Entonces Eso se llama Entonces La sangre Del ventrículo derecho Que es La sangre Desoxigenada Saldría Y seguiría siendo Desoxigenada Y la sangre Que viene De los pulmones Que es oxigenada Volvería No iría Ninguna Se quedaría Y cada uno Iría en un círculo Vicioso Y no distribuiría Por todo el cuerpo Entonces A eso se le llama La Transposición De Grandes Vasos Vasos Entonces Para que Una persona Con esa enfermedad Pueda sobrevivir Entonces El cuerpo En si es inteligente ¿Por qué? Porque dice Ya Eso es incompatible Con la vida Entonces Para que sea Compatible con la vida ¿Qué voy a hacer? Se opera No voy a Formar No voy a Unir La parte Membranosa De mi Tabique Interventricular Entonces Va a haber Una comunicación Interventricular ¿No? Entonces Las personas Con esta Esta enfermedad Esta malformación De la De la De la ¿Cómo se habla? Transposición De los grandes Vasos Solo puede sobrevivir Si es que hay Un shan Si es que hay Una comunicación Entonces Aquellas personas Que tienen Que están vivas Y que tienen Esa enfermedad Es porque La porción Membranosa Sigue Abierta Ya No se cerró ¿Ya chicos? Entonces Espero que hayan Podido entender Un poco así Por partes Los CPT No se olviden Pasar ¿Para De la Tecnología De Salud Por favor Iba a explicar La tecnología Pero ya no Se entiende Pero Si entendiendo Esto Entendiendo Esto Ya lo pueden Entender Los CPT No se olviden De pasarlo Por favor Chicos Muchas gracias Porque estas imágenes No sé Donde las sacamos